Un ídolo deportivo, Messi, ya cayó la noche, ¿quién viste mejor del equipo? Comer, el de busco en el Real Murcia, decorador de interiores, paseo con mi perro, gracioso, lunes, el día del partido, el mollo favorito, comandante, ¿Feliz o series? Serie. ¿Eres puntual? Siempre. ¿Qué significado eres? Capricornio. ¿Tu mejor nombre? Hacer reír a la gente. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. ¿Mejor jugador del mundo? Messi. ¿Animal favorito? Perro. ¿Dinamacota? Sí. ¿Cuál? Perro. ¿Jugar más gracioso del equipo? Yo. ¿Número favorito? El once. ¿Color favorito? Rojo. ¿Cuál es la película favorita? Sushi. ¿Película favorita? Fast and Furious. ¿Antes y peli o salí con el amigo? Salí con el amigo. ¿El deporte favorito del deporte de fútbol? Paddle. ¿Mejor mes del año? ¿Mejor mes del año? Enero. ¿Quién pone la cuchilla en el tutorial? El feo de Imanol. ¿Qué jugador puede ser entrenador? ¿Qué jugador puede ser entrenador? Loren. Ya, ya, ya. Yo creo que se activa la entrada ya. ¿Y pelico? No lo iba a decir a pelico. No lo iba a poner en ningún momento. ¿Cuántas crees que ha hecho? Preguntas. ¿Cuántas crees que ha hecho? 18. ¿Más? 26. ¿Más? 31. Yo creo. ¿34? 29. ¡Ah! Está bien, ¿eh? Hola, soy Carrillo. Espero que os guste este contenido. Y para más como este vídeo, dale a like.